Acompáñenme a preparar esta carne molida. Esta sería una carne molida normal, pero miren, es mi primera vez haciéndola, así que aquí si ustedes ven que yo hago algún paso que anda no tan bien, pues voy a andar leyendo todas sus críticas. Bueno, son críticas constructivas, ¿verdad? Porque pues uno poco a poco tiene que ir mejorando. Yo como es mi primera vez haciéndola, miren, yo de que siempre he visto a mi familia, pues de que ellos muy normal andan que tocando la carne, pero miren, este tipo de carne como no está formada y está así como de que toda en trocitos muy muy molidita, pues a mí me ha dado como de que cosita tocarla, pero bueno, pues es un paso ya un poco más adelante en donde tendré que tocarla. Ahora lo que vamos a hacer es echarle limoncito, yo hubiese querido que tener pues el exprimidor de limones, pero pues como saben que nos mudamos hace poco, pues andan en la otra casa, así que aquí nos las andamos arreglando a como podamos. Aquí vamos a echar también pues ajito en polvo, bastante, ¿verdad? Y también paprika. Y entonces luego mi abuela me andaba diciendo, échale, échale sin miedo a paprika para que sepa bueno. Porque pues también tengo que decir que mi abuelita andaba por acá cerca, andaba diciéndome pues que si hacía algo, como que no también o si me faltaba algo, pues ella también me andaba de que mirando y contumereando para de que no me fuera a quedar tan malo en mi primera vez aquí andamos echándose el solcito goya. Entonces llega la parte en donde hay que exprimir todo esto porque como es en polvo, ¿verdad? Pues esto hay que meterle mano. Y miren, yo para que no se me quedara pues de que la carne entre mis uñas, porque ya saben, uy no, pues eso sí va a darme un poco de cosa, pues aquí estoy utilizando estos guantecitos. Por un lado, para hacerme todo muchísimo más fácil, pues mi abuela iba cortándome la cebolla, tomatito, ajíces, ajú. También ya me tenía abierta hasta la lata de puré de tomate. Y también, miren, aquí hay que poner el sarténcito con un poquito de aceite y a un fuego ahí más medio. Yo puedo decir que mi primer picadillo lo hice en compañía de mi abuela y miren, casi me quemo. Y ahí mi abuela, bueno, en esta parte pues ya mi abuela me andaba grabando porque le dije, abuela, grámenme ahí como yo ando echando todo esto para que quede bien bueno y poder enseñar a ustedes cómo me queda mi primer picadillo. Y luego llega pues la parte de removerle todo esto, este viene siendo el sofrito. Luego que se sofríe un poco, pues echamos la carnita y ahora sí buscamos una pomaderita para empezarlo a adherir, pues con todo lo que le echamos. Ya saben de que esto es una mezcla y pues hay que empezar a separarlo. Pues bueno, hubo un paso que se le saltó a la cámara, pero le echamos que papitas y también un poquito de sal. Y pues ahora llegó la parte pues de echarle estos ajicitos que ya me tenía mi abuela picado. Y miren, súper estética y pues en esta bolsita así, ahora le removemos bien para que se hiera a toda esta mezcla de sabores. La verdad es que yo me podía haber esperado un poquito más, pero miren, yo había hecho ejercicio temprano y pues tenía un hambre, miren que ya no veía. Y pues casualmente y sabrosísimamente que quedaba ese arrocito verde que hizo mi segundo papayer. Que vinieron nuestros amigos a cenar y a hacer una carnita asada. Pues también aquí me andaba echando arrocito del que quedó. Y también miren, ya me estoy echando pues la carne molida que como escuchan aún se andaba cocinando, pero pues ya estaba bien cocida verde y yo no podía aguantar más. Como buena cubana que soy, no sé si para ustedes se la hace raro, pero miren, a mí me encantan todas mis comidas ponerle de que una banana. Y ahora sí llegó el momento de probarlo, vamos a ver cómo me quedó. Pero miren, esto huele delicioso y aparte que tuvo la ayuda de mi abuela, no creo que me pueda haber quedado mal. Pues miren mis expresiones, estaba bien sabroso, los quiero mucho, bye.